El consejero de Fomento de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, Nacho Hernando, aseguró que el primer máster de formación permanente en urbanismo, dinamización y desarrollo sostenible de los pequeños municipios y ciudades de Castilla-La Mancha, recoge la filosofía y el espíritu de que no podemos estar quietos en el entorno rural, sino que hay que generar oportunidades y hay que saber aprovechar lo que se tiene en nuestra región. Es un paso muy importante para que todo ese parque científico y tecnológico de la economía circular que quiere plantear, cientos de miles de metros cuadrados, para que podamos, junto con otras iniciativas que estamos llevando a cabo en la ciudad de Cuenca, que sigamos generando ese motor económico que finalmente es el que permite que se mueva el estado del bienestar. Sí que recoge esa filosofía, ese espíritu de que no podemos estar quietos en el entorno rural, hay que generar oportunidades, hay que saber aprovechar lo que tenemos, hay que saber plantear soluciones del metabolismo propio del que estamos orgullosos y hacerlo a su vez sabiendo que tiene que haber un respeto a lo paisajístico, a lo natural, al entorno rural, en el que no vamos a hipotecar nuestro tesoro natural por cualquier proyecto. Tiene que haber cabeza, tiene que haber inteligencia, tiene que haber una coordinación entre las administraciones, tenemos que poder generar una nueva generación de urbanistas en Castilla-La Mancha. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!